Conducción con pasajero El circular con un pasajero en nuestra motocicleta nos aporta muchas diferencias a nuestro estilo de conducción. Repasemos los principales aspectos que debemos tener en cuenta. Subirse. Lo ideal es que se suba a lo caballo, por el lado izquierdo y pasando el pie derecho sobre la moto. Nosotros debemos estar bien sentados y apoyando ambos pies en el suelo para prevenir cualquier desequilibrio. Las personas menos ágiles o de menor estatura tienden a subirse en el reposapiés para luego montarse en la moto. En este caso, debemos sujetar con más fuerza la moto para que no nos desequilibre. El pasajero no debe tirar del conductor. El conductor debe tener los pies en el suelo. Y si no estamos seguros de poder mantener la estabilidad, deberemos poner la pata lateral como medida de protección. Se debe vigilar el tubo de escape para evitar posibles quemaduras. Cerca o lejos. Cuanto más adelantado se siente el pasajero, mejor. Si se separa el centro de gravedad se retrasa mucho y la moto irá diferente. Cambia. La circulación es menos segura. Lo ideal es poner una mano en el depósito para las frenadas y la otra atrás o agarrando la cintura para las aceleraciones. Debe mantener su cabeza por un lateral del casco del conductor e ir cambiando de lado según se vaya cansando. Pero no dejarla atrás, ya que tendrá el rebufo del casco del conductor y padecerá mucho dolor cervical debido a la resistencia y al cansancio. Comunicación. Para comunicarse conductor y pasajero deberemos aprovechar las bajadas de ritmo, por ejemplo, al entrar en una población. No aconsejamos nada conectado con el conductor, ni música, ni móvil, ni comunicaciones Bluetooth. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!